El coach Rafael Duc de Los Linces de la UVM Coach, un encuentro siempre difícil de venir aquí al campo de las Aguilas Blancas Si, el equipo de Aguilas Blancas tiene siempre la característica de ser un equipo aguerrido De ser un equipo que no importa el marcador, siempre peleen No importa si en la temporada van bien o van mal, siempre Pues por años ha sido un equipo que se conoce por esa mística, verdad Nosotros no podíamos darnos el lujo de contrarre errores porque sabíamos que venían, venían Entonces tuvimos que seguir marchando, marchando para poder sacar este partido adelante Oiga coach, ¿van bien en la temporada sus jugadores? Tenemos tres juegos jugados, dos ganados y un perdido con Tigres ¿Contra quién van coach? Jugamos la próxima semana contra Pires Rojas de IPN ¿Los ha visto? ¿Cómo espera ese encuentro? Los he visto poco, de ser honesto Pero es igual, es un equipo fuerte, es un equipo grande Es un equipo aguerrido, un equipo bien entrenado Y tendremos que jugar muy bien para poder aspirar a ganar este partido ¿Hasta dónde puede llegar esta generación? Yo creo que esta generación es muy buena, es una que viene ya desde juvenil jugando Uno se ha ido, uno se ha mantenido Yo creo que pueden ser parte importante de un trabajo que se puede realizar en conjunto